¿Dirías que hay algún jugador actual parecido a vos? No es por nada, pero yo era distinto, yo no miraba, ¿cómo te puedo decir? No miraba lo que ganaba, no me importaba lo que ganaba en el fútbol, disfrutaba el fútbol como niño. Yo creo que ese fue el fuerte mío, el saber de dónde nací, dónde me crié y nunca olvidarme de eso. Yo no pensaba en el dinero, yo pensaba a jugar al fútbol, el dinero era lo último. Mirá, yo te digo, es lo mismo que ahora, hoy un jugador de fútbol, para darte una idea, salir de Uruguay en la época mía tenías que hacer, no sé si 30 goles, 25, 30 goles. Hoy los jóvenes de repente te juegan un clásico y te hacen tres goles y se te van. Y después se te van para Europa y están cuatro o cinco años y se salvan, pero no jugaron ni dos partidos.